Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Mis hermanos y hermanas, en nombre de Cristo Jesús, el Señor de María Santísima, nuestra Madre, compartiendo una vez más un programa distinto, un programa variado. Ustedes saben que eventualmente les sorprendo con este tipo de programa y cuando quiero hacer algo diferente, tiene su objetivo y su fin. En este caso, pues, me salgo del estudio San Juan Pablo II en el canal La Voz de María para tratar el tema de actualidad, el tema de la Pascua, el tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a abordar y a compartir y a vivir en este programa especial dedicado a la resurrección de nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo, que una vez resucitado, ya no muere jamás. De esta manera, pues, el programa Hoy Quiero Hablarte esta semana se encuentra ya con todos ustedes para entregarle esta edición. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments Instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación Santiago, República Dominicana Con el teléfono 809-276-1716 Luis Joaquín Coach en nutrición Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona Síguenos en Instagram Arroba Club Rayita Abajo de Nutrición Teléfono 809-707-0404 Impro oficinas Excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero rinde más Teléfono 809-573-7924 Y 809-573-7999 La Vega, República Dominicana Casabe Gourmet San José El casabe pega con todo Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros Santiago, República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL Desabolladura y pintura automotriz Enderezamiento de chasis y cabinas Brillado y tratamiento de carrocería en general Limpieza y tapicería profesional de interiores Servicios de grúa Teléfono 809-736-8902 Al celular 849-205-9161 Santiago, República Dominicana JA Vehículos El dealer de soluciones Compra y venta de vehículos nuevos y usados Financiamiento disponible Asesoría y Carfax en todas nuestras unidades Teléfonos 809-806-2020 Y 829-716-0304 Santiago, República Dominicana Centro de Rehabilitación y Estética Dental Credent Credent Ortodoncia Implantes Endodoncia Blanqueamiento Restauraciones Diseño de sonrisa Odontología en general Bel Air 18 Casi esquina Juan Pablo Duarte Santiago, República Dominicana Teléfono 809-697-1323 Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez RD Misatri También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 Escríbele a su email erickramírezrd.gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana Queremos conectar tu espíritu, alma y cuerpo a la presencia de Dios Combinando el sonido con el tiempo a través de la música nos habla Resulten los coros de los ángeles Resulten la asamblea celeste 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 Destruyo las tinieblas, destruyo las tinieblas, las tinieblas del mundo, el esplendor del rey. Destruyo las tinieblas, destruyo las tinieblas, las tinieblas del mundo, el esplendor del rey. De la gloria de su Señor, y que en este lugar resuelvanme la aclamación de una belleza. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Les gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, es justo y necesario. Realmente, Jesús soy necesario, es saltarte, con el canto, la alegría del Espíritu. Y elevar un digno al Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, Jesucristo. Él ha pagado por todos al Eterno Padre, la deuda, la deuda de Adán. Y, con su sangre derramada por amor, ha cancelado la condena del pecador. Esta es la Pascua, en que se inmola el cordero. Esta es la Pascua, en que se inmola el Padre, la deuda, 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 la deuda. El esplendor del Rey, destruyó las tinieblas, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Esta es la noche, destruyó las tinieblas, las tinieblas del mundo. Esta es la noche, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. Esa es la noche, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. La muerte, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. La muerte, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. La muerte, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. La muerte, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. La muerte, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. La muerte, en que Cristo ha vencido la muerte, y del infierno, retorna victorioso. Por noche que destruyes el pecado y ramas nuestras culpas, por noche realmente gloriosa que reconcilias al hombre con su Dios. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche en que Cristo ha vencido la muerte y del infierno retorna victorioso. Esta es la noche, aceita Padre Santo, este sacrificio y alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de sus ministros. En la liturgia solemne de este Sirio es el signo de la nueva luz. Te rogamos Señor que este Sirio ofrecido en honor de tu nombre brille radiante. Se confunda con las estrellas del cielo, lo encuentra encendido el lucero de la mañana. Y esa estrella que no conoce el ocaso, es Cristo tu hijo, resucitado, resucitado de la muerte. Es Cristo tu hijo, resucitado, resucitado de la muerte. Amén, amén, amén. Hoy Quiero Hablarte presenta, un mensaje, una reflexión. ¡Jesucristo ha resucitado! ¡En verdad resucitó! ¡Jesucristo ha resucitado! ¡En verdad resucitó! ¡Jesucristo ha resucitado! ¡En verdad resucitó! Pues lo primero, felicidades, porque hoy resucitamos con Cristo. Y yo creo que eso es motivo de alegría y de gozo. Yo creo que nos podemos dar un aplauso. Por un hombre el pecado entró en el mundo. Por un hombre la salvación y la resurrección entró también al mundo. Y con el bautismo nosotros renovamos y regeneramos nuestra vida. Morimos a la muerte, morimos al pecado, morimos al hombre viejo. Y resucitamos con Cristo a una nueva vida. Resucitamos con Cristo a una nueva realidad que nos hace verdaderos hijos de Dios y herederos de su reino. Y por no alargarme mucho más, porque como están viendo, la celebración es bastante larga. Y además, si se han dado cuenta, cuando escuchamos las lecturas estamos sentados y después viene la oración y nos levantamos. Eso también nos ayuda un poquito a mantenernos despiertos, porque al ser tan larga cae la tentación de que nos podamos quedar dormidos. Y yo voy a tratar de no alargarme mucho más para que no se duerma. Pero merece la pena resaltar cuatro cositas del Evangelio. Este Evangelio que hemos leído de San Mateo. La primera es el signo del sepulcro vacío. El sepulcro vacío, podríamos decir que para nosotros los creyentes, no es un signo suficiente de la fe en la resurrección. El sepulcro podía estar vacío por muchos motivos. No sabemos o no sabían por cuáles. Incluso los sumos sacerdotes y los escribas hablaron para que pusieran guardias por si robaban el cuerpo de Jesús. Porque como dijo que iba a resucitar al tercer día, pensaron que podía ser una artimaña de sus discípulos para robar el cuerpo de Jesús. Por tanto, el sepulcro es un acontecimiento que nos puede poner en la pista de la resurrección, pero que no es un acontecimiento que sea suficiente. Para que el sepulcro se pueda convertir en símbolo de la resurrección, algo donde está fundamentada la fe de la Iglesia y también la salvación del mundo, nosotros tenemos que hacer un encuentro y una experiencia personal y comunitaria con Cristo. Si nosotros no somos capaces de encontrarnos con ese Cristo resucitado, difícilmente el sepulcro vacío tendrá para nosotros el significado que se le da, el significado de la resurrección. Y también tiene que ser acompañado de la revelación divina, como hemos visto que se hace con las mujeres cuando el ángel se dirige a ellas para decirles que Cristo no está ahí. Y ante el encuentro con esos ángeles, también al encuentro con la divinidad, nosotros podemos ver dos situaciones, dos situaciones diferentes, la que tienen los guardias y la que tienen las mujeres. Los guardias caen de miedo al suelo y quedan como muertos. Las mujeres cuando se acercan, el ángel les dice, no teman, no tengan miedo. Y ellas se alegran y se gozan. Fíjense la diferencia entre aquellos que habían hecho el camino catecumenal con Cristo de aquellos que representaban el poder, la corrupción y el pecado. Unos caen como muertos y otros se alegran porque Cristo ha resucitado. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a Me Gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube. Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Como siempre agradezco a mis anunciantes. Gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa Hoy Quiera Hablarte. De la Rosa Instruments, instrumentos musicales, asesorios, iluminación pro audio y taller de reparación Santiago, República Dominicana. 809-276-1716. De la Rosa Instruments. Luis Joaquín es coach en nutrición. Ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Contáctelo en sus redes. Arroba club rayita abajo de nutrición y llámelo al teléfono 809-707-0404. Luis Joaquín, coach en nutrición. Impro oficinas, excelencia inmuebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. 809-583-0028. Impro oficinas. Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más. 809-573-7924. 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Almacén Peña Peña. Cazabe Gourmet, San José. El Cazabe pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeña, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. 809-570-7817. 809-970-5201. Cazabe Gourmet, San José. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicio de grúa. 809-736-8902. Celular. 849-205-9161. Sosa Autopintura SRL. JA Vehículos. El dealer de soluciones. Compra y venta de vehículos nuevos y usados. Financiamiento disponible. Asesorio. Carfaz en todas nuestras unidades. 809-806-2020. 809-829-716-0304. Santiago, República Dominicana. JA Vehículos. Centro de rehabilitación estética. Credent. Ortodoncia. Implantes. Endodoncia. Blanqueamientos. Restauraciones. Diseños de sonrisa. Odontología en general. Beléar 18. Casa Esquina. Juan Pablo Duarte. República Dominicana. En Santiago. 809-697-1323. Centro de rehabilitación estética. Creden. Una frase. Una palabra con la esencia de la sabiduría de Dios. En Hoy Quiero Hablarte. Palabra Santa. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Vamos a hablar un poquito de esta parte de los hechos de los apóstoles. El capítulo 10. Capítulo 10 de los hechos de los apóstoles. Interesante este resumen que nos narra. Jesús de Nazaret. Ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Que pasó haciendo el bien. Y curando a todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Este es el resumen diríamos. Mira. En este versículo nosotros podemos ver claramente lo que Jesús hizo. Jesús realmente pasó por esta tierra. Pasó por este planeta. Bendito sea Dios. Haciendo el bien. Yo decía en el programa especial en Cuaresma. Que Jesucristo no era su fin último hacer milagro. Tuvo que hacer milagro. Para que la gente que le seguía. La gente que le veía. Creyera en él. Creyera en Dios. Y creyera que Dios Padre a él lo había enviado. Como el Mesías. Como el Salvador. Y por eso entonces Jesús tiene que hacer milagro. Entonces Jesús va a ser la persona que va a hacer toda clase de bien. Fíjate que mientras él estuvo en la tierra. Se cuenta. Los estudiosos hablan que no hubo enfermos. Porque él sanaba a todos los enfermos. Él podía trasladarse a todos los lugares donde estaban las enfermedades. Las necesidades. Porque él era la salud. Y sin mencionar aquellos casos que nos pone la Biblia como ejemplo. Porque son solo ejemplos de algunos que fueron resucitados por el poder. De la resurrección que Jesucristo tenía ya en sí. Vamos a decir en esta parte que Jesucristo entrega su vida. Como él mismo lo narra. Lo dice. Y el Evangelio lo escribe. Pero él va a retomar la vida. Él la va a entregar voluntariamente. Y la va a nuevamente adquirir. Jesucristo va a morir por nosotros. Por nuestros pecados. Por nuestra muerte. Pero va a resucitar por su propio poder. El poder que le ha dado el Padre. Fíjate. Ungido por el Espíritu Santo. Jesucristo va a sanar las dolencias. A sanar las enfermedades. A sanar los cuerpos. Pero sobre todo a Jesucristo le va a interesar más que nada. Sanar el alma. Sanar el interior. De ahí que entonces. Nosotros los que seguimos hoy a Jesucristo. Debemos y tenemos que procurar. Que Jesucristo sane nuestro interior. Porque sanando nuestro interior. Le estamos procurando entonces sanar nuestra alma. Un signo de el resucitado de nuestra vida. Es anhelar con hambre y deseo. Que Jesucristo pueda sanar nuestro interior. Sanar nuestro espíritu. Sanar nuestra alma. Purificada esta. Entonces nosotros sentimos la renovada, auténtica y manifestación del Espíritu Santo. Que habita en nosotros. Y que ahora en este tiempo que vivimos la resurrección, la Pascua. La fiesta de cómo ha vencido Dios a través de Jesucristo. Nosotros entonces entramos en una nueva vida. Por eso es que la iglesia inteligentemente cada año nos recuerda. Este momento histórico pero trascendental en la historia de la salvación de la humanidad. El ser humano, por así decir, no el creyente solo, sino el ser humano. Bueno, durante toda la historia estaba condenado eternamente. Sin embargo, por la resurrección de Jesucristo va a vivir eternamente. Jesucristo va a pasar por esta tierra. ¿Por qué yo tengo que dejar que Jesucristo sane mi espíritu? Él quiere hacerlo, claro está. Jesucristo tiene el poder. Tiene la autoridad. Pero esta autoridad, Jesucristo la va a ejercer sobre nosotros. Y en nosotros, cuando le damos la oportunidad de que Jesucristo haga el milagro. Comenzando internamente, cuando nosotros dispuestos estamos a abrir nuestro interior. A dejar que el Espíritu Santo renueve nuestro interior. A tener un nuevo ágape, o sea, en este nuevo encuentro con el Señor. Enamorarme de nuevo de Dios. Enamorarme de nuevo del Señor Jesucristo. Sentir fascinación por las cosas de Dios. Yo decía en estos días a alguien que me escribía, y yo a ella, a través de una de las redes sociales. Ella publicaba algo que tenía que ver con las playas. Y decía, me gustan las playas porque en ella siento tal o cual cosa. Y yo le respondía también a esa historia que ella publicaba en Instagram. Diciendo, bueno, a mí la naturaleza me conecta con Dios. Pero no solo con Dios. A mí la naturaleza me hace entender, bueno, me hace entender muchas cosas. Pero sobre todo, me encuentro conmigo mismo. Este encuentro conmigo mismo es el que yo debo buscar y renovar constantemente en mi vida. Poder nosotros entender que Jesucristo quiere hacer el bien en mi vida. Jesucristo está vivo, está tocando la puerta, quiere entrar en nuestro corazón, quiere habitar en nuestro corazón, quiere hacer maravillas. Toda su obra plena la quiere realizar en nosotros. Pero para eso tenemos que darle una apertura, una disponibilidad al Señor Jesús glorioso y resucitado. Entonces, como ya decía, este trozo del apóstol que habla, bueno, se acredita a Lucas precisamente escribir los hechos de los apóstoles. No un apóstol nada más, sino un evangelista. Los hechos de los apóstoles en el capítulo 10 y este versículo, resumiendo, dice, Jesucristo pasó haciendo el bien, curando todos los oprimidos por el diablo. Fíjate, lo libera de la esclavitud del diablo, bendito sea el Señor que Cristo reprenda. Porque Dios estaba con él, sabemos que Dios estaba con él, que Dios está con Jesús y que Jesús es Dios. Sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, reflexionemos esta primera parte diciendo, ¿qué necesito yo que el resucitado vuelva a sanar en mi vida? Vuelva a renovar. Y ese sirio, que está a mi espalda encendido, ¿cómo puedo yo encender la fe, encender el amor, encender la caridad, la esperanza, en Dios que me llama, una vez más, a vivir plenamente la resurrección? Regresamos en breve. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema que vamos a tocar, a tratar en este programa especial dedicado a la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo es el Sirio Pascual. Este es el velón grande, un velón grande que se enciende el día de la vigilia de resurrección. Y si te fijas, nos sacan de la iglesia para encender el Sirio. Y desde el Sirio, entonces se encienden las demás velas o velones que llevamos los fieles a la iglesia. Entonces, con el Sirio encendido, ¿qué es esto? Bueno, representa a Cristo, la luz de Cristo. Por eso el Evangelio de San Juan es el que más podemos nombrar para hablar de la luz de Cristo. Él dice, al final del Evangelio, capítulo 21, Jesucristo ha resucitado. Antes de que saliera el sol, antes de que el sol comenzara a salir, ya Cristo estaba vivo, estaba resucitado. ¿Qué significa esto? Cristo es la luz del mundo que va a alumbrar los corazones de hombres y mujeres que le van a creer a Él. Entonces, esta resurrección de Cristo es la misma luz que debemos hoy nosotros recibir de Él. Por eso ustedes ven que el Sirio representa a Cristo. Y hablo de Cristo porque ya es resucitado, es glorioso, es el Redentor. Ya no es el Jesús que estaba en la tierra predicando, sino ahora el Cristo, que se va a revelar de una manera diferente, distinta, que se va a aparecer, como dice San Pablo, a más de 500 hermanos juntos. Una muestra de la resurrección de Cristo. Y se va a ir apareciendo durante 40 días, para entonces ascender al cielo y enviar al Espíritu Santo. Vamos a vivir estos 50 días de Pascua para llegar al Pentecostés y recibir al Espíritu Santo, que es el que gobierna, dirige y asiste la iglesia actualmente, hasta la parucía, hasta la venida de Jesucristo. Entonces, si el Sirio representa a Cristo, si Cristo es la luz, ¿por qué nosotros encendemos la vela o el velón que llevamos a la iglesia el día de la vigilia del Sirio? Esto es, más que nada, aparte de que ya la vela que llevamos queda bendecida y la podemos bien utilizar para orar, para leer la palabra de Dios, en fin, en nuestras casas, en familia, también significa como el Sirio es el Cristo resucitado y yo enciendo mi vela del Sirio, que es Cristo. Entonces, yo que me debo a Cristo, que soy cristiano, la luz que recibo, la recibo de él. Yo soy cristiano, yo soy iluminado por Jesucristo. Yo soy traspasado por la luz del glorioso, resucitado Cristo, que me va a dar la luz necesaria para yo poder caminar aún en medio de la oscuridad, aún en medio de la tempestad. Mira, yo he tenido aquí, aquí está el velón mío, aquí está mi velón. Este velón incendido del Sirio representa entonces la luz que yo tengo y dice San Mateo. Bueno, es que lo dice la Biblia. Yo soy la luz del mundo. Bueno, la Biblia dice ustedes son. Pero si yo lo hago mío, entonces yo soy, usted es la luz del mundo. Esto significa entonces que siendo luz, debo alumbrarme yo primero. Debo procurar ser luz para mí. ¿Cómo es esto? Bueno, mantener mi fe, mantener el amor a Dios, a mí mismo, a los demás. Entonces, desde ahí, desde mí, salgo al encuentro de los demás. Y esta luz que tengo, que la recibo de Cristo, ya no, olvídate del velón. Porque esto es, la iglesia es simbólica. La iglesia es de imagen. La iglesia representa también y nos predica, nos anuncia. Por eso usted entra a un templo católico y ve un cuadro, ve una imagen que nos habla de Dios, que nos habla de la Virgen, que nos habla de un santo. Porque la iglesia también de esa manera predica. ¿Qué es lo que la iglesia enseña en esta tradición del Sirio? Bueno, está enseñándome lo que he dicho. El Sirio es la luz de Cristo. Entonces, Cristo es la luz. Y como Cristo es la luz, yo enciendo mi vida, enciendo mi esperanza, enciendo mi devoción, enciendo mi vida, enciendo el amor que quiero para recibirlo de Dios. Y entonces sí, me convierto en un testimonio vivo del Cristo resucitado. Por eso es que ustedes ven que cuando Cristo resucita, las mujeres van al sepulcro, a embalsamarlo, a cumplir con el precepto, con la norma, con la tradición. Y hay un ángel que se le aparece. No lo busquen, no busquen a Cristo, porque ha resucitado. No lo busquen entre los muertos. Ya la resurrección de Cristo venció la muerte. Fíjate, en el Evangelio encontramos algunos que fueron resucitados por Jesús. El hijo de la viuda, de Nahí, la hija de Jairo, Lázaro, fueron resucitados. ¿Cuál es la diferencia con la resurrección de esos tres que acabo de nombrar y la resurrección de Jesús? Esos tres volvieron a morir. Cristo resucitó y ya no vuelve a morir jamás. Venció la muerte. Incluso descendió al infierno y de ahí subió y con él trajo a los que antes de él estaban ahí condenados, pero que por ignorancia, bueno, por lo que fuese, tenían que salir con la resurrección de Cristo. Ya el que va al infierno no sale, pero Cristo descendió con su muerte porque había almas ahí que había que rescatar y no conocían la plenitud de la resurrección de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es la luz, si no lo debo buscar de entre los muertos, si el ángel ha dicho a las mujeres, vayan a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Ya el apóstol Pablo dice, ahí comenzó todo. Ahí fue que comenzó. ¿Y qué fue lo que comenzó? Bueno, Marcos 1.40. Bueno, Marcos, ¿por qué iba a decir que Jesús comenzó a anunciar el reino de Dios? ¿Pero dónde fue que Jesús comenzó a proclamar el reino de Dios, la palabra de Dios? Precisamente en Galilea, en Galilea. Por eso el ángel le dice, vayan a Galilea. Fíjate que algo muy jocoso y es verídico, es real, Santo Tomás y otros santos, creo que San Juan Pablo II también lo nombró, que las mujeres son las apóstolas de los apóstoles. Qué maravilloso esto, porque ellas le anunciaron a los apóstoles la resurrección de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado. Mira la noticia que se ha cogido hasta el día de hoy. Creemos que Cristo está vivo, que creemos que es la luz del mundo, creemos que de él recibimos la luz, creemos que él venció la muerte y con él creemos que no moriremos eternamente nosotros, sino que con él resucitaremos el día final o el día en que el Señor pues nos juzgue a nosotros. Para decir entonces que siendo Cristo la luz de mi vida, yo debo alumbrar, iluminar a aquellos que son mis hermanos. Comenzando por casa. Cuidado con descuidar mi casa, con descuidar con quien vivo. Yo tengo que tratar de dar testimonio de que Cristo está en mí. Cristo ha resucitado. Que no me pase como los discípulos de Maús, que entonces caminaban desanimados, desilusionados, porque habían matado a Jesús. Que no me pase como ellos, sino que yo mantenga mi lámpara incendida, mi luz incendida. Y ahí llega entonces el texto bíblico de las donceñas precavidas, las novias del novio que Jesús, que fueron precavidas y mantuvieron su vela incendida. Esta vela incendida no es otra cosa que la fe, la esperanza, el amor en Dios, el amor a mí y a los demás. Esto es lo que va a mantener entonces mi vela incendida. Y esto de la vela incendida no es otra cosa que cómo yo actúo, cómo yo vivo mi fe, cómo yo vivo la relación que tengo con Dios, conmigo y con los demás. Si yo he aceptado la resurrección de Cristo, si maravillosamente hemos escuchado en el pregón pascual, ha vencido la muerte, ha pasado la oscuridad y ha venido la luz. Si hemos escuchado, oh feliz culpa que mereció tal Redentor, porque venció el pecado, venció la muerte, está vivo, está glorioso. Él ha venido a alumbrar las naciones. Él ha venido a darnos la luz que necesitamos para entonces nosotros sentir que realmente Él camina de nosotros, como dice el Salmo 23. Aunque camine por calladas oscuras, nada temo, la luz de Cristo está conmigo. Y como es la luz de Cristo está conmigo, nada temo, porque Él me acompaña donde quiera que voy. Nosotros, los cristianos, tenemos que entender esto. Yo soy realmente iluminado e encendido por el fuego de Cristo. El Señor dice que este fuego es el amor y este amor lo hemos recibido gracias al Padre que ha enviado a Jesús. Entonces, Jesús es en nosotros aquello que necesitamos para poder mantenernos realmente con un optimismo, con una positividad, con un ímpetu, ímpetu realmente de que Jesucristo está y vive en nuestros corazones. Él me levanta, Él me endereza, Él me limpia, Él me purifica, Él me perdona, Él me fortalece, Él me ayuda, Él me colabora, Él me ilumina, Él entonces me da la capacidad, la sabiduría, el entendimiento, el razonamiento para poder entonces meter en mi vida lo que creyeron las mujeres, lo que creyó más tarde San Pedro, Juan, los demás discípulos, lo que ellos creyeron, lo que San Pablo incluso fue testigo eventualmente tiempo después de que Jesús incluso había ascendido al cielo, San Pablo se convierte en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Miramos entonces la conversión de Saulo, que luego va a ser San Pablo. Entonces, ¿qué es esto? Yo soy cristiano, soy de Cristo, me debo a Cristo, pertenezco a los redimidos por Él, a los iluminados por Él. Actualmente, es bueno decir, como un dato que quiero aportar, el misal romano indica que el sirio pascual se apaga acabado el tiempo de Pascua, Pascua, el paso de, y en este caso, de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, de la humanidad total a la divinidad eventualmente en un futuro. La condenación eterna, la vida eterna. Es decir, al apagarlo, se culminan los 50 días, entonces, tras la última celebración del domingo de Pentecostés, ese día, se apaga el sirio, hasta la próxima vigilia. Tomando en cuenta que en algunos casos, vemos que en bautismos se enciende también el sirio pascual. En algunas celebraciones, eventualmente, no casi, no siempre, pero eventualmente. Otro dato que quiero aportar dentro de este tema es ¿qué poder tiene el sirio pascual? El sirio es utilizado también durante los bautismos, como ya he dicho, y confirmados, o confirmaciones, realizadas a lo largo del año. Ya lo he dicho, fíjate, de hecho, no me acordaba que lo iba a leer. Eventualmente, durante el año, se bautiza, se confirman los nuevos catecúmenos, neófitos, que van a participar, entonces, ya al pueblo santo de Dios, a los escogidos, a los cristianos. Van a pasar de criatura a hijo. Es la diferencia. No soy bautizado, soy criatura, porque soy hecho de la mano de Dios. Pero cuando soy bautizado, no solo criatura, sino también hijo, hija de Dios, por el bautismo. Somos incorporados a los hijos de Dios. Somos inscritos en el libro de la vida, como dice el Apocalipsis. De él se tomará la luz que se enciende para cada uno de los nuevos bautizados. También se mantiene encendido durante los funerales como signo de esperanza de la resurrección de Jesucristo. Entonces, se apaga 50 días, el día de Pentecostés. Se vuelve a encender en los bautismos, confirmaciones y ahora también en los funerales, cuando ya el féretro es introducido en la iglesia, la persona fallecida, los familiares se acompañan y la luz de Cristo, el sirio, dando a entender la esperanza, porque la muerte no tiene la última palabra. No es una derrota, es un paso a una vida eterna. A una vida mejor y mantenemos esa esperanza. Aunque nos duele la muerte de un ser querido, ahora con la resurrección de Cristo estamos conscientes de que esa persona murió, resucitó y entonces cuando yo muera también voy a resucitar. Bueno, si usted fue a la vigilia de resurrección y se llevó su velón, lo encendió de el sirio pascual, automáticamente esa vela está bendecida. Sepala usar para orar, leer la palabra de Dios, bueno, para ponerse en contacto con Dios, deje de estar utilizando la vela y el agua bendita de una manera errónea, errónea. Y yo sé por qué lo digo, ojalá que podamos nosotros entender que estos días de Pascua son para vivirlo en la alegría, en el júbilo, decirle a los hermanos en diferentes lugares cuando los encontremos, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Que no sea solo una expresión de nosotros, la hermandad de Maús, sino también de Maús, sino que también nosotros podamos gritar, gritar con nuestro testimonio de vida, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Como tradicionalmente se gritó allá en aquel estadio donde desde ahí parte esa tradición y los hermanos de Maús hemos tomado esta frase, Jesucristo ha resucitado, en verdad resucitó. Que la luz de Cristo te ilumine, que la luz de Cristo nos santifique, que la luz de Cristo nos haga caminar no en la oscuridad sino en la luz y que podamos como dice el Evangelio ser la luz del mundo para alumbrar a los que todavía no han podido encender su fe, su corazón, su mente, su espíritu, su alma, todo su ser y accionar con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga y hasta la próxima si Dios lo permite. Seguimos. Este segmento es presentado gracias a BioFit RD Entrena bien, vive mejor. A ver cuáles son los que brincan allá en la grada. Brincando, brincando, brincando. Dios, tú has permitido tantas cosas bellas desde que me formaste dentro de mi madre. siempre te he sentido juntito a mi lado mi vida entera Señor te perteneces. hoy que soy papá compreendo Señor cuando me amas tú aún como sos una ofrenda de amor ha sido mi vida antes que ella naciera antes que ella naciera te pertenecía te pertenecía Elizabeth hija mía te dedico esta canción queriendo expresarte todo mi amor que tenga y la comprensión y dar gracias a Dios por ser tu inspiración ¿Dónde está el grito de júbilo? ¡Que viva Jesucristo! hoy te agradezco Señor que te hayas fijado en mí y que hayas puesto Jesús tu palabra en mi corazón no sé cómo agradecerte el mitado que has hecho en mí este día en que viniste a mí me enamoró me sentí por eso hoy te prometo anunciar tu palabra tu bondad entregarlo con tu amor en donde quiera que tú estés cumpliré tu voluntad con el futuro de mi mar eres tu salvador y a tu lado yo quiero estar y a su nombre yo te amo Señor mi fuerza y mi fortaleza mi libertador tú eres mi Dios eres mi roca y me das seguridad viva, viva, viva mi Dios viva, viva, viva el Señor viva, viva el Señor viva, viva mi Dios viva, viva mi Dios viva, viva, viva mi Dios Viva el Espíritu Santo de Dios Viva ¡Otra vez el grito de jubilo para Jesucristo! Gracias, buenos días, Dios les bendiga Jesús, aquí vamos a estar No te sientas triste, que solo tú no estás Si eres tentado, Dios contigo estará Si te sientes débil, fuerzas te darán Si estás enfermo, Él te sanará Porque Jesucristo, vivo Él está No te sientes débil, fuerzas te darán 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 Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Yo lo creo Que Dios le bendiga a todos No te sientes débil, fuerzas te darán No te sientes débil, fuerzas te darán Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor No pudo el sepulcro, no pudo la muerte retener Porque tú tienes poder Porque tú eres tan grande y poderoso, Señor Que levantaste a tu Hijo Jesucristo de esa tumba Bendito sea el Señor Porque a ti te pareció bien Salvarnos a nosotros, rescatarlo y redimirnos Bendito sea el Señor Y llevarnos con Cristo tu Hijo a tu presencia Al cielo, bendito sea el Señor Y consciente de que tú tienes poder Porque si resucitaste a Jesús es porque tú tienes poder Y ese poder grande y maravilloso Te pedimos en este momento que comience a dejarlo sentir en cada uno de nosotros Si hay enfermedades, si hay problemas, si hay angustias, si hay cadenas, Señor Que en este momento se comiencen a sanar los enfermos Se comiencen a romper cadenas Comience a actuar tu poder en el dulce nombre de Jesús Padre, en este instante Acudimos a tu poder Acudimos a tu grandeza Acudimos a tu accionar en este instante Bendito sea el Señor Porque tú eres poderoso Eres todopoderoso, omnipotente Y en el nombre de Jesucristo Tú prometiste sanar y liberar los corazones Por eso te pido En el dulce nombre de Jesús Por su llaga Bendito sea el Señor Por su resurrección Que sane y libere A mis hermanos y hermanas Que en este momento Están escuchando esta oración Que sean bendecidos por ti Sanados por ti Liberados por ti Para gloria y honra de tu nombre Y que ellos al ser sanados y liberados Comiencen a buscarte con un corazón abierto Contrito y humillado Y entiendan que en Jesús Hay poder Hay autoridad Hay sanación Hay liberación Y en este instante Jesús Declaramos libre Nuestros cuerpos Nuestra mente Nuestro espíritu Bendito sea el Señor Llévate toda enfermedad No nombro ninguna Para que la sane toda De aquellos que son mis hermanos A mí también Bendito Dios A todos nosotros Esta asamblea de hoy Quiero hablarte A nivel nacional e internacional Aquí en la voz de María En mi canal de YouTube y Facebook Comienza a sanar Comienza a tocar Y en este instante En tu nombre Jesucristo de la gloria Comienza en este momento Bendito sea el Señor A darnos una vida nueva A darnos tu luz A darnos poder también Sobre los espíritus malignos Bendito sea el Señor Oh bendito Dios Gracias Señor Porque tú toca Gracias porque tú sana Hermano ahí está Jesús Hermana ahí está Jesús Él está vivo Glorioso Tiene poder Él te está tocando En este momento Tú sientes que algo Te está tocando Es la mano de Jesús Algo está pasando Ahí donde tú estás Y es que Jesús En este instante Te está tocando Está extendiendo Sus manos poderosas Y la cara En tu vida En tu cuerpo Ahí sentado Ahí postrado en la cama Ahí donde te encuentra Ahí está el Señor Llegando a tu vida Con poder Bendito sea el Señor Recibe la bendición Recibe la salud Del alma y del cuerpo Recibe en este momento La luz de Cristo En tu vida Y también en tu familia En tu casa En el nombre poderoso De Jesucristo Aleluya Bendito Dios A él la gloria Y consumado es Esta oración En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Bendito Dios Bendito sea el Señor Bendito sea Dios Si tú sientes que Dios Ha hecho grandes cosas En tu vida Ahora en este momento Dale gracia Dale gracia a él Porque él lo ha hecho Y como él lo ha hecho Bendito sea el Señor Dale gracia Hoy, mañana y siempre Porque yo sé Y estoy seguro Y fe Confirmado Bendito sea el Señor En el Espíritu Santo Que el Señor Este día Ha hecho una obra grande En tu vida Y tú la vas a ver Si no la viste hoy La vas a ver En el nombre de Jesús Proclámalo Que Jesucristo está vivo Proclámalo Que Jesucristo Te ha tocado Y te ha sanado Y te ha liberado Tú lo verás Bendito sea el Señor Pues así mis hermanos y hermanas Primero Antes de despedirme Tengo que decirle Mis programas Siempre van a mi canal De YouTube Compártalo Ahí hay muchas experiencias Fíjate Reflexiones Canciones Temas Diferentes personajes Que le llevo a todos ustedes Psicólogos Médicos de la salud Compartan Compartan el programa Porque ustedes no saben A quien le pueden ayudar A quien le puede servir Bendito sea el Señor Suscríbase al canal Si no lo ha hecho Erich Ramírez RD Ahí en YouTube Busque Erich Ramírez RD Active la campanita Para que este programa Los programas Que van a seguir Bendito sea el Señor Realizándose Usted le pueda llegar La notificación De me gusta También comente Haga su comentario Bendito sea el Señor Y también Escríbanos al WhatsApp Como siempre lo ponemos En pantalla Para pedirnos oración No importa por qué Pida oración Y yo con la discreción adecuada Si considero Conservo el nombre Que Dios lo sabe Y mantenemos entonces La intención pública Y el nombre en privado Así mis hermanos y hermanas Llegamos a la parte final Correspondiente a la entrega De esta edición del programa Hoy quiero hablarte Esta semana No olvides siempre le digo Al final de cada programa Con Jesús delante Y María detrás Que se haga en nosotros Su santa y buena voluntad Bendito sea el Señor Y recuerda Jesucristo Ha resucitado En verdad Resucitó Que el resucitado Nos dé la paz Y que nos bendiga En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Gracias por ser parte De nuestra audiencia Será hasta la próxima semana Con Dios todo Sin el nada Este segmento 707-0404 Impro oficinas Excelencia en muebles Para oficinas Restaurantes Y mucho más Santiago Santo Domingo Y San Francisco De Macorís Teléfono 809-583-0028 Almacén Peña Peña Donde tu dinero Rinde más Teléfono 809-573-7924 Y 809-573-7999 La Vega República Dominicana Cazave Gourmet San José El Cazave Pega con To Tenemos Natural Almendras Jalapeño Albahaca Entre otros Santiago República Dominicana Teléfono 809-570-7817 Y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL Desabolladura Y pintura Automotriz Enderezamiento De chasis Y cabinas Brillado Y tratamiento De carrocería En general Limpieza Y tapicería Profesional De interiores Servicios De grúa Teléfonos 809-736-8902 Al celular 849-205-9161 Santiago República Dominicana JA Vehículos El dealer De soluciones Compra y venta De vehículos Nuevos Y usados Financiamiento Disponible Asesoría Y Carfax En todas Nuestras unidades Teléfonos 809-806-2020 Y 829-716-0304 Santiago República Dominicana Centro De rehabilitación Y estética Dental Credent Credent Ortodoncia Implantes Endodoncia Blanqueamiento Restauraciones Diseño De sonrisa Odontología En general Bel Air 18 Casi esquina Juan Pablo Duarte Santiago República Dominicana Teléfono 809-697-1323 Casi Después de El Ejército En general Casi